Más allá de la pasión. 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 Gracias, te lo agradezco. Eres muy afortunado. Lo daría todo por un barco así. Bueno, hay que renunciar a casi todo. Pero mientras sea capitán del Tranquility, aquí habrá una camiseta de tripulante con tu nombre. ¿Es mi imaginación o llevas toda la tarde flirteando? No te habrás ofendido. Quería estar segura. Lo he pasado muy bien. ¿Te he dado mi tarjeta? Sí, creo que sí. Puedes enrolarme cuando quieras. ¿De veras? Claro. Bueno, pues, buenos días. Lo siento, el señor Kaplan. El correo. El correo. Ron quiere que envíes el expediente del yate Phillips al agente financiero. Lo estoy acabando. Lo mandaré antes de ir a comer. ¿Quién diablos es el capitán Tranquility? Ah, ese del hombre del que te hable. Su barco ese Tranquility. Ya te dije que llamaría, ¿no? Mi camiseta de tripulante. Estoy impresionada. ¿Es algún potentado? Se cita a la tripulación el sábado a las cinco para una maravillosa cena. Solo debes traer tu sonrisa, capitán Bledsoe. Una cita fantástica, ¿eh? Algo más que una cita. Siempre dices lo mismo, Lori. Sí, pero esta vez no me equivoco. Listo para la tarea, capitán. Bienvenida a bordo. ¿Has visto alguna vez la puesta de sol en Catarina? Es fantástica e increíble. Un sitio maravilloso para ir de vencer. Me encantaría. Oye, ¿por qué no me dejamos? Y volvemos. Tengo preparada esa fantástica cena. Será inolvidable. Toda la tarde ha sido ya inolvidable para mí. Cuando dejé la universidad, mi padre se enfadó mucho. Pero ¿para qué me iba a servir un título en arte? Estuve algunos meses entre los veleros de Florida. Y saqué el título de perito náutico. Después, Pac Norwes me contrató en Seattle. Y el año pasado me trasladaron aquí. Tu padre debe de estar orgulloso de ti. ¿Te apetece tomarte un café? Bueno, tú has estado trabajando como un esclavo en galeras. Ahora soy yo quien va a hacer el café y a fregar los platos. Estás intentando mimarme. Eso espero. ¿Era eso en lo que pensabas? ¿Era eso en lo que pensabas? Lo que pensabas, señor Prince. Era esto y esta. Lo que pensaba. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Te apetece hacer algo interesante, señorita? Claro, señor. Ed Bledsoe. Llámeme Ed. Ed el Rápido. No puede ser. A ver si coges esto. ¿Eh? Es preciosa. Cariño. ¿Seguro que tienes que irte? Solo estaré fuera un par de días. Volveré en un periquete. Nunca me había sentido así. Tan segura. que creo que no puede ocurrirme nada malo mientras me abrazas. ¿Me quieres? Claro que sí. Siempre estoy pensando en ti. Me querrás siempre. Hasta que la estatua de la libertad se siente. ¿Crees que es un chiste? No estoy bromeando. Quiero que dure siempre. Lori, cariño. No quería hacerte daño. Lo siento. Perdón. No te preocupes. Te quiero tanto que solo de pensar que no estemos juntos. le contar homework sin ti. No toques. Lo siento. También nos vamos a atender pensando que no estemos tus favoritos. ¿ habrá que irte? Esto va a salir perfecto. A usted, amigo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ha sido una grata sorpresa. Estoy muy contento. Así te tengo toda para mí. ¿De veras? De veras. No quería hacerte enfadar, cariño. No me he enfadado. Tengo un regalo para ti. No estarás cansado del viaje. Estás cansado. Sí, 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 realmente fue algo más. Hola, Lori. ¿Y mi padre? Quedamos aquí, pero me he adelantado. ¿Quieres tomar arroz? Ponme uno de esos. ¿De compras, sí? Sí, me he comprado un traje. Mi padre llega el jueves e iremos al sentío. Creo que le va a gustar. Son iguales. Le sorprenderá que viva con un hombre de edad más cercana a la suya que a la mía. ¿Vivís juntos? ¿No te lo ha dicho? Ya hace dos semanas. No, no sabía que iba tan en serio. Creí que entendías lo que hay entre nosotros. Sí, sabía que os veíais a menudo, aunque no... Pensé que... Espero que no te moleste. No, en absoluto. Es solo que hacía mucho tiempo que papá no tenía una relación y... Bueno, es muy atractivo. Habrá tenido muchas novias. ¿Cómo eran? Pregúntaselo a él. Andy, tú llevas bien lo nuestro. Sí, ¿por qué no? Para empezar, quizás preferirías que yo fuera una cuarentona. Así seguiría siendo su niño. ¿Cómo dices? Yo le hago feliz, Andy. Que me quiera no significa que ya no te quiera a ti. Ya estamos otra vez. ¿Tenéis teléfono? Puedes coger el del despacho. Gracias. Café Olé Silvúble. Hola. ¿Ha venido, Lord? Está arriba telefoneando. Oh. ¿Estáis viviendo juntos? ¿Se muda y tú ni siquiera me dices nada? Llevo el cepillo de dientes y una Buda. No creo que a eso se le pueda decir. Pues háblalo con ella. ¿Con qué seriedad te la tomas? No tan en serio, como te tomo a ti, cariño. Claro. Lo pasamos bien. También tengo derecho a divertirme. ¿La amas de veras? La conozco hace poco. Probablemente va por ahí diciendo que se llama Lori Bledsoe para ver cómo suena. Oye, oye. Ambos son los mayores. Todo saldrá perfectamente. Solo quería que averiguara si ambos respetáis las mismas reglas del juego. oye, oye, oye. No, ni Tanaka ni su gente van a acorralarme así. Haz el favor de decirle que lo veré en Vancouver a medianoche en su hotel. Sí, sí, pero el negocio merece el encuentro a la hora que sea. Organízalo todo. Volveré a llamar. Hola, papá. Estás buenísima, mi vida. Gracias. Quiero presentarte a él. Si eres mayor que yo, eres viejo para ella. 58. Yo tengo tres menos que tú. Soy Ed Bledsoe. ¿Qué queréis tomar? ¿Un vino blanco? ¿Os parece bien? Yo whisky con hielo. Le estás enseñando malos hábitos, Ed. Whisky con hielo para esta hermosura que tienes delante y que resulta ser mi hija. ¿Y para ti, Ed? Tomaré lo mismo. Entonces traiga tres. Muy bien. Bueno, Ed. ¿Qué haces además de perseguir niñas? Papá, por favor. ¿Tienes familia en Chicago? Yo tengo negocios con Lou Bledsoe. Un hombre muy importante. No soy el único Bledsoe que conozco, Chuck. Viajas con frecuencia. Constantemente. No hay nada con el toque personal. ¿Y tú qué haces? La mayoría de mis clientes son del oeste. Hablo con ellos por teléfono. Tan solo viajo unos cuatro o cinco días antes. Te hemos planeado un día fantástico. Iremos a Newport Beach, donde Ed tiene su maravilloso yate. Lo siento, tesoro. No puedo acompañaros. Ha surgido un imprevisto. Ed lo comprenderá. Te descuidas y ya hay alguien intentando pasarte por encima. Papá, he esperado que conocieras a mi jefe. Acaban de ascenderme y creía que tendrías la oportunidad de estar... Eso es estupendo, Lori. Esta chica es angiciosa. Siempre lo fue. Y bien, ¿qué es todo esto? Lori, si sabes que estoy a dieta, no me pongas el pastel en la boca. No podrías posponerlo para que estuviéramos unos días juntos. Lo haremos la próxima vez. Le diré a mi secretaria que te llame. Y tú, Bledsoe, cuídamela bien o nos veremos las caras. Lo siento, cielo. Pero a veces ya sabes. Ya se ha alejado de nuestras vidas. Nos vamos a bailar. Es que no lo entiendes. No podía hacer nada. ¿Por qué no ha podido dejarlo? ¿Por qué no me da importancia? ¿Por qué no ha podido dejarlo? Hola. Hola, pequeña. Llegas tarde, empezaba a preocuparme. ¿Qué tal el viaje? Muy bien. ¿Te gusta así? Da la sensación de mayor espacio. ¿No te parece? ¿Cómo es que has puesto el televisor así? Sabes que por la tarde el sol da en la pantalla y no se ve nada. Pues se corren las cortinas. Si se corren las cortinas, pequeña, no se pueden ver los barcos. ¿Por qué no te sirves una copa? Te he preparado una cena estupenda. Verás, Phil y Jerry fueron a recogerme, pasamos por el club y tomé un bocadillo y unas cervezas. ¿Cuál es el problema, Lory? Podrías haberme llamado. Me he pasado la tarde preparándolo. ¿Quién te pidió que lo hicieras? He estado casado dos veces y no necesito otra esposa. Yo creía que... No te estoy contestando. Tienes que entenderlo porque si no vamos a pasarlo muy mal. Lo siento. Por favor, no te enfades conmigo. Deja que te haga feliz. ¿Eh? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Sí? Pareces algo preocupado últimamente. ¿Marchan bien los negocios? Estupendamente. Acabo de hacer tres nuevos clientes. Van muy bien. Lo celebro. Fue un error que se viniera. Se mete en todo. Se mete en todas partes. Si está viendo la tele y yo decido irme al dormitorio a leer o a estar a solas, al cabo de dos minutos ya está allí porque también quiere leer. Y no quiere que cierre la puerta cuando voy al baño. Dios santo. ¿Cuántos querrían tus problemas? Una joven tan hermosa y siempre preocupada por uno. Sí, sin duda. Mejor que sobre. Nunca tuve una mujer que me quisiera ser. Hasta tengo problemas para conseguir dormir. Se está pasando de rosca. Creo que me está asfixiando. Qué forma de morir. ¿Le has dicho a ella acaso que quieres más espacio? ¿Espacio? La tengo pegada como si fuera una lámpara. No estoy bromeando. Realmente la quiero. Tú sabes que tiene algo. Que hay algo en ella. Me quiere para siempre. Y ya tuve dos para siempre. Disfrútalo mientras dure. Voy a tomar algo. ¿Vienes? No. Voy a trabajar el cuerpo. Sí, fue genial. Para la peor, ¿sí? Fue genial. Te presentaste con el chándal puesto. Chicos, ¿os acordáis de aquel bar en Madrid donde Jerry casi se pelea con el camarero porque creyó que intentaba ligarme? Tú eras la que querías ligarte, ¿no? Bueno, sí. Igual que no. Me parece que todos. Era tan atractivo. Se parecía Julio Iglesias. Julio Iglesias. Deberíamos repetirlo e ir a algún sitio divertido. ¿Qué tal Las Vegas? Oh, de acuerdo. Vayamos. Sí, sería muy divertido. ¿Cuál de tus ex iría? ¿La primera o la segunda? ¿Recordáis la última vez que fuimos? Vimos a Billy Crystal. Estaba el liderazgo. Estuvo estupendo imitando a Sammy Davis. Casi me meo encima. Lo recuerdo. Tengo jaqueca. Creo que es la hora de retirarme. Ed, yo no pretendía. Lo sé, Jerry. Cielo. Lori. Lori. Lori, ¿quieres pararte de una vez? ¿Y ahora qué diablos ha pasado? Son mis amigos. Tenemos una historia en común. Y nos gusta hablar del pasado. Lamento que te sintieras apartada. ¿Apartada? Di invisible. Cada vez que salimos con ellos es como si yo no existiera. Tampoco haces por integrarte. En toda la noche no has dicho ni diez palabras. Así, soy culpable. No tengo mucho que decir sobre el club, la celulitis o mi acidez de estómago. Ha sido como si estuviera con las amigas de mi madre. Puede que estén gordas y mayores, pero son mis amigas. A veces no entiendo cómo eres capaz de soportarme. No te enfades conmigo. No estoy enfadado. Me pongo celosa y no quiero compartirte. Me portaré mejor, te lo prometo. Si quieres ir a Las Vegas, vayamos. No quiero ir a Las Vegas. Odio Las Vegas, ¿lo oyes? Quiero saber a dónde vamos. ¿Y qué ocurre entre tú y yo? Todo va bien. Soy más feliz que nunca. He dicho que lo sentí. No me castigues. No te estoy castigando. Ven, siéntate. Hace mucho tiempo que no vivía con alguien. Y me he acostumbrado a vivir solo. Necesito tiempo. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Habrá algo más que lo de esta noche? Aún pagas el alquiler, Contina. Duerme allí dos días a la semana. Eso hará que cuando estemos juntos sea algo especial. Creía que querías estar conmigo. Claro que quiero estar contigo. No quiero estar con nadie más. Pero necesito más espacio. Bien, señor Wilson. Lo que más deseo es estar contigo. Pero si solo puedo estar algunas noches a la semana. Fantástico. Eres maravillosa. Lo sabes, ¿no? Nunca lo olvides. Aquí tienes. Lori, no quiero volver a hablar sobre mi padre. Me sentiría mucho mejor si me dejaras al margen de este asunto. Si se estuviera viendo con otra, me lo dirías, ¿verdad? Mira, no se está viendo con nadie. Si así fuera, él mismo te lo diría. Tienes que confiar en él. Tienes que confiar en él. Es un hombre muy recto. Tengo la sensación de que le estoy perdiendo y no sé qué hacer. Cuanto más le quiero, más se aparta de mí. Intento estar lejos para dejarle espacio, pero eso me mata. ¿Por qué no me quiere tanto como yo le quiero a él? Oye, si no está dispuesto a comprometerse como tú deseas, debes pensar que algo falla. ¿A qué te refieres? Ha dicho que quiera terminar. No, ahora estamos hablando de ti. ¿Has pensado en casarte con él, no? Desde que le vi. Parece una locura, pero supe que era él. Oye, Lori, él es un buen padre, pero un marido espantoso. ¿De veras crees que quiere casarse? Por supuesto. No habla de ello, pero es lo que siente. Apuestas demasiado fuerte. Es lo que siento. Una parte de mí dice que seremos muy felices. Y la otra que lo estoy perdiendo. ¿Andy? Sorpresa. Hola. No te esperaba. Claro que no, si no, no hubiera sido una sorpresa. Ten, siéntate y ponte cómodo. Pero no demasiado, porque voy a adaptarte. Por ti, tesoro. ¿De qué se trata? Nos vamos a las montañas. Iremos a un hostal muy romántico. En las próximas cuarenta y ocho horas. Nuestras fantasías sexuales se harán realidad, señor Petsu. Es fabuloso. Pero habrá que dejarlo para el próximo fin de semana. Las reservas son para este fin de semana. Este fin de semana hay el campeonato de golf del club. ¿Golf? Sí, golf. ¿Prefieres jugar al golf antes que hacerme el amor? Llevo días preparándolo. Incluso he encargado flores. No me estropees esto después de todo el trabajo que me ha dado. Soy el campeón, pequeña. No puedo perdérmelo. Es la final y los chicos cuentan conmigo. ¡Al diablo con los chicos! ¿Por qué no puedo ser importante una sola vez? Oye, habérmelo preguntado. No me hagas escoger entre tú y los demás. No te gustará la elección. Se acabó. Quiero que cojas tus cosas y quiero que salgas de aquí. Te doy media hora. Cuando vuelva no quiero verte aquí. ¡Perfecto, Valdem! Valdem! ¿Qué pasa? Su café, señor. Ten cuidado, está ardiendo. Gracias. Ha sido un día maravilloso. Te echaba de menos. Y yo a ti también. Esto está bastante mejor que la porquería que sirves en la cafetería. Café de campamento. Hecho tal y como me enseñaste cuando iba a acampar a las sierras. ¿Te acuerdas? Parece que fue ayer. ¿Sabes algo de hoy? Nada desde hace dos semanas. Denoto decepción en tu voz. Mentiría si te dijera que no la echo de menos. No la quiero como ella a mí y eso me hace sentir culpable. Como si la culpa fuera mía y le hubiera hecho promesas que jamás quise cumplir. ¿Las hiciste? Ni una. Habré cometido algún pecado por omisión, pero... no le dije que quisiera casarme con ella. Todo fue idea suya. ¿Y por qué me siento como el niño malo? Porque es así como ella quiere que te sientas. Sabe perfectamente bien cómo manipularte. Creí que te gustaba. Bueno, es que no la veo una persona estable. Creo que te has ahorrado muchos sufrimientos rompiendo con ella. ¿Qué? Aquí tienes, Mary. Gracias. Deberías dejar que te echara las cartas, Dina. ¿Sabes? Ha dicho paso a paso lo de Ed y yo hasta el momento en que me fui. ¿Cuándo has empezado a fumar? Hace una semana o quizá más. Además, me ha dicho también que Ed me quiere más de lo que nunca ha querido a nadie en su vida. Pero que tiene miedo de mostrar sus verdaderos sentimientos y que por ese motivo no me llaman. No te ha llamado en estas dos semanas. Se casó dos veces y las dos le fue mal. Tiene miedo de que ahora le pase lo mismo. Te echó de su vida y lo tienes que aceptar. No digas eso. Eso es lo que es. Solo conseguirás volverte loca otra vez. Lori, tienes que olvidarlo. llamará. Cuando no soporte el haberme perdido llamará y pasaremos toda la vida juntos. ¿Quiere me pedir? Sí, sí, por favor. ¿Cuánto? Es el hombre más romántico del mundo. Sí, es caro. Está bien. Hola. ¿Qué tal? Oh, son preciosas. Está bien, firmo aquí. Toma, esto es para mí. Gracias. Es mejor que las pongan agua enseguida y durarán mucho más. Gracias. A usted. Abre el sobre. Robert. Es el chico del que te hablé. El del museo, ¿sabes? Me debes dos dolores. Claro. Ahora te los doy. Ha sido una broma. Luego hablaremos de él. Diga. Por favor, despierta. Despierta y háblame. ¿Lory? ¿Qué ocurre? Sé que me echas de menos, cariño. No puedes decírmelo. Lori, es tarde y estoy cansado. No, necesito verte. Tenemos que hablar. Somos el uno para el otro. No creo que sea una buena idea. ¿Por qué no podemos hablar sobre qué es lo que hicimos mal? ¿Por qué tiene que ser tan difícil? Lori, todo ha acabado entre nosotros. Por favor, no me llames más. Estaré en el café a las doce en nuestra mesa. Estaré allí todo el día y toda la noche esperándote. Lori, no voy a irse. Se ha acabado. Sé que irás. Yo te conozco más que tú mismo. A las doce, cariño. No puedo creerlo. La suerte me ha abandonado. Un mal día lo tiene cualquiera. Sí, lo tiene cualquiera. He fallado cinco gris. Venga, hombre, tú siempre ganas. No sé. Qué desastre. Vamos, o Kurt y Phil creerán que ya nos tienen. He de largarme, Jerry. Tengo algo que hacer. No lo hagas. Si no quieres empezar de nuevo. ¿Crees que voy a verla a ella? Olvídalo. Eso ya es agua pasada. Hagas lo que hagas, no te acuestes con ella. ¿Vale? No sé, podéis daros explicaciones, charlar, pero no te metas en la cama. Vamos, ¿qué te has creído? Soy yo, Jerry, tu amigo. Si dices que ha acabado, dalo por acabado. Venga, vamos a divertirnos. Vamos. No he pedido otro. Gentileza del caballero. Pues, devuélvaselo y dígale que no me interesa. Lo siento, no ha habido suerte. He hecho lo que he podido, pero temo que no es su día. ¿A qué esperas? No vendrá. Seamos amigos. Eres muy atento, pero ya estoy acompañada. Sí, acompañada por mí. Me siento y nos conocemos. ¿Por qué no te pierdes? No seas maleducada. Lárgate. Perdone, señor. Un momento, amigo. Vamos. Sabía que vendrías. La separación no ha funcionado. ¿Me has echado de menos? Claro que te he echado de menos. Esto se nos ha ido de las manos. Hemos ido muy rápido, Lori. Demasiado rápido. Me gustaría seguir viéndote. Pero sé que quieres algo más y yo no te lo puedo dar. Te quiero, Ed. Yo nunca había querido a nadie así en toda mi vida. Será como tú quieras. No puedo hacerlo. Me siento como si te robara. Yo no quiero casarme. No quiero ahora. Y tal vez no quiera nunca. Y sé que eso es algo que tú sí quieres y que yo no me veo capaz de darte. Estás herido, cariño. No tienes por qué. No podría dejarte ni herirte nunca. No podría estar con nadie que no fueras tú. Somos dos almas gemelas. Lori, ¿quieres escucharme? Me gustaba mi vida como era antes y me gustaría recuperarla. No puedo ser el hombre que tú quieres. Mira dónde estamos. Hemos dado una vuelta para volver al lugar de partida. Aquí es donde empezamos. Nadie me ha amado como tú. Quiero sentirte otra vez amándome. Y volver al principio. Esto no va a cambiar nada, Lori. Dina, estoy aquí. Pareces cansada. ¿Se terminó? Ni hablar. Te dije que todo iría bien, ¿no? Ed se ha portado como un macho. Había un buitre en el café donde le estaba esperando. Se estaba poniendo pesado. Apareció Ed y lo puso en su sitio rápidamente. ¿En el mismo café? Nunca habían luchado por mí de esa forma. Me sentí transportada y acabamos haciéndolo en el barco. Su aguante es realmente asombroso, puedes creerlo. Cada vez da más placer. ¿Habéis hecho el amor? Sí, una y otra vez. Espero que sepas lo que haces porque a mí me parece que te utiliza. ¿Es que acaso no te alegras por mí? Puede que sean celos. Hola, soy Ed. Deja tus datos y ya te llamaré. Hola, cariño. Soy yo. ¿Estás ahí? Hoy ha sido un día increíble. Todavía vibro. Llámame y envíame un beso de buenas noches. Te quiero. Para siempre, mi hombre. No, 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 no. No, 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 no. Hola, soy Ed. Deja tus datos y ya te llamaré. Ya son más de las tres y llevo llamando desde las diez. ¿Dónde estás? ¿Por qué no llamas? Por favor, cielo, llámame, si no, no puedo dormir. Hola, soy. Deja tus datos y ya te llaman. Hola, Karina. ¿Por qué no me llamas? ¿Dónde estás? ¿Por qué no me llamas? Papá, por favor, puedes hablar con Lori para que deje de llamar aquí de una vez. Estoy intentando dormir. Llámame mañana. Genial. Esto es genial. Son las seis de la madrugada. ¿Dónde estás? No has estado con Andy ni con tus amigos. Les he llamado a todos. Sería mejor que no veas a nadie a mis espaldas porque si me entero... ¿Por qué me haces esto? No me lo merezco. Es que lo de ayer no significó nada. No me trates así. ¡Me estás matando! No me trates así. ¿Estás levantada? ¿Sobrevivió alguien? Oh, señor, ¿qué hora es? Las nueve menos cuarto, date prisa o no llegaremos. Menuda risaca tiene. Le he estado llamando y no contesta. Pero he insistido. No podía parar. Estaba en casa porque no contestaba. Oye, ¿por qué no te tomas el día libre? Diré que no estás bien. Todo iba perfecto. Ayer hicimos el amor. Tú lo hiciste. Él solo fue yo, Lori. Mira, si lo que él quiere es cortar, tú no puedes hacer nada. Ahora, ya te llamaré. Siento que te hayas visto involucrada en todo esto. Hoy se ha pasado aquí casi dos horas llorando sobre mi hombro. Eso es porque le caes bien. Una mierda. Me utiliza para llegar a ti. Lo que busca es que te informe de lo muchísimo que está sufriendo. Oye, tú le encantas y has sido muy dura con ella. No, lo que sí es duro es lo que tú le haces. Le dices que no la quieres y te la llevas a la cama. Ya estaba hecho y tuviste que volver a empezarlo. Pareciera tan lista cuando la conocí. ¿Y qué me dices de ti? Para ella eres como un junkie. Si no te das cuenta, no puedes seguir confundiéndola de esa forma. Mientras siga viendo un rayo de esperanza, lo seguirá intentando. Le dije que se había terminado y que jamás funcionaría. Te afirma que le dijiste que la querías. Bah, no sé si le dije que la quería o no. Aún siento algo por ella. No tengo el corazón de pie. Eso es justo lo que deberías tener. Papá, ella está desesperada. Malinterpreta tus atenciones y está convencida de que es amor. No importa lo duro que sea, pero tienes que acabarlo de una vez. Finge que no te interesa. No sé si podré hacerlo. Vas a tener que hacerlo porque no va a rendirse. No sé si no. ¿Cómo va la guerra, Mark? Mensajes, ¿no? La mayoría de la misma persona. No creo que se trague la historia del señor Bledson, está en Fénix. No sabía que despertaras tanta pasión. Ni yo tampoco. Acabará cansándose de este duro. Siento que sea tan pesado para ti. No me parece de las que abandona. Los chicos creen que han olvidado tu cumpleaños. ¿Ha enviado más? Pues sí. ¿Por qué no das un paseo mientras la llamo? Claro. Hola. Lori, escúchame. Edna. Escúchame. Esto tiene que acabar Siento lo de las llamadas, pero he de hablarte o me volveré loca ¿No te han gustado los regalos que te he mandado? No vas a conseguir nada Intenté decírtelo ayer, estoy intentando que lo entiendas Hicimos el amor, Ed, no significa nada ¿O acaso me tratas como a una puta? ¿Es eso lo que soy para ti? Por supuesto que no, ya lo sabes Pero no podemos seguir así, lo de ayer fue un error No me digas esto por teléfono No tendrás la decencia de decírmelo cara a cara Por favor, veámonos esta tarde No, no podemos volver a verlo, sería demasiado duro para ambos Lori, lo siento de veras y te he herido No lo sientes No me vuelvas a llamar o cambiaré el número Lo nuestro ha terminado Por favor, veámonos, te prometo que no pasará nada, por favor Le dije a Catherine que no fuera a mi casa mentera mientras estuviera de vacaciones Intentó engañarme para que viniera hoy No puede evitarlo Lleva veinte años intentando colocar Me fuimos juntas al colegio Yo conocí a Jerry antes que ella Y te libraste de una puerta Te apoderaste de él Hola No sabía que jugaras al tenis Acabo de empezar, un amigo mío es socio del club No creo que nos conozcamos Soy Luis Murphy, una amiga de Catherine y Jerry Y también de Ed Sí, eso espero Si me disculpáis, acompañaré a Lori hasta las pistas Siéntate, aún no me voy Os echaba mucho de menos Hace tiempo que no nos vemos Un amigo puede darme entradas para ver a Ann Baker ¿Os apetecería verla? Lori, he de irme, acompáñame al coche ¿Y tú qué dices, Luis? Se acuesta con ambas, así que mejor que seamos amigas Vamos, Lori, creerá que es en serio Lo siento, es que me he pasado Estas cosas son complicadas Bueno, encantada de conocerte Y ahora, a comer Ya hablaremos de sexo Lo lamento Algo vieja para ti, ¿no crees, cariño? ¿Cómo te has atrevido a molestarme así? ¿Estás molesto? ¿Y cómo me siento yo? ¿Por qué nos estamos hiriendo así si nos amamos? Tú y yo no nos amamos Yo no te quiero Esto no es sabor Esto es de locos, peligroso y enfermizo Por favor, no digas eso Ahórrate las lágrimas No te servirán Quiero que salgas de mi vida Pero yo te quiero Pues yo a ti no te quiero Es que no lo entiendes, guapa Yo no te quiero Ed, por favor, lo siento Ed, por favor Opártate Vamos Vamos, tienes que espabilarte Necesitas trabajar No puedo creer que abandones después de haber hablado con Ron Además, con todo lo que te costó convencerle, Lori Levántate de una vez Venga, anímate Ve a ver al cliente No doy la imagen que la empresa quiere que dé Ni el mismo rollo dos veces diarias Lo siento, se me ha venido todo abajo Tienes que olvidar a Ed Lori, te estás haciendo mucho daño Me encantaría poder olvidarle ¿Crees que me gusta humillarme una y otra vez? No, no me gusta Pero no puedo quitarme lo de la cabeza Doy vueltas alrededor de su casa para ver si está Le persigo Sé que sale con alguien Si le veo con ella, no sé qué haré Ni cómo me lo tomaré Creo que deberías ir a ver a alguien A un especialista ¿Piensas que estoy loca? No, no quería decir eso Pareces tan perdida Que puede que si vieras a alguien y hablases de ello Ahí fuera hay otros chicos Montones Lori, nadie merece lo que estás pasando Tienes razón Cuando la tienes, la tienes Y la tienes Anda, vete y disfruta ¿Estarás bien? Pues claro Si quieres, despiértame cuando llegues Seguro Lárgate ya, estoy bien De acuerdo Pero no volveré muy tarde Tranquila ¡Vamos! 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 Ocho con cincuenta Gracias Está bien Está bien Ya voy Hola, amorcito No creerías que iba a olvidar tu cumpleaños Lori, no me hagas esto Vete a casa No, hasta que abras tu regalo Feliz cumpleaños, señor Bledso Lori, por el amor de Dios Vete a casa Vamos, sé que esta es tu talla Déjame que te ayude ¡Papá! Diga Soy Tina La compañera de Lori Se la llevan al hospital ¿Por qué? ¿Ya ha pasado? Ha intentado suicidarse Se ha cortado las venas Se la llevan al San Diego Ahora mismo ¡Vamos! ¡Vamos allá! Cuidado Cuidado Arriba El brazo, el brazo Es donde tiene la herida más grave ¡Vamos, rápido! ¡Venga! ¡Rápido, rápido! Tina, ¿cómo está? Está viva Al menos todavía lo estaba Cuando llegamos Tienes algún tentado Es lo único que acepta ¿La encontraste tú? Sí Aún estaba consciente Había sangre por todas partes Me asusté mucho Escribió tu nombre en las paredes Con su sangre Me contó lo que había pasado en tu casa Estaba como loca Solo repetía tu nombre una y otra vez Mi hija estaba Supongo que No debería haber permitido Que se fuera de aquella forma Pero no creí Cuando se trata de hombre Se descontrola ¿Le ha ocurrido antes? Sí, pero no hasta este extremo Nunca había intentado quitarse la vida Pero ha hecho cosas muy raras Qué malo ¿Quieres? No 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 pusiste la navaja en su mano No es culpa tuya Que ella te quiera ¿El señor Bledson? Sí, soy yo Si te llamas Es que está a salvo Soy el doctor Irving ¿Cómo se encuentra? Ha tenido suerte Ha perdido mucha sangre Pero los cortes no han sido muy profundos Le hemos dado un sedante para que descanse ¿Cuándo se podrá ir a casa? De momento tiene que estar bajo control psiquiátrico 72 horas Es lo estipulado en estos casos Quiere verle a usted Pero no esté mucho tiempo ¿Por qué no vas tú? ¿Puedo entrar? Sí, sí, claro Venga Gracias ¿La trajo usted, no? Sí ¿Cómo se encuentra? Bien Ella se pondrá bien, ¿verdad? Sí, perfecto Hemos empezado con él ¿Dónde está él? Te pondrás bien, Lori Ahora tienes que intentar descansar Quiero verle Túmbate No está aquí Ve Dile que vuelva Ha estado a mi lado todo el tiempo Hasta saber que ya estabas bien Sabía que vendría Descansa Todo era perfecto Por fuera Por dentro Tenía un profundo vacío Y buscaba lo que fuera Para llenarlo Y acabar con la soledad Como si necesitara Empezar a vivir Entonces le conocí Todo iba perfectamente Me llenaba tanto Era algo espiritual Se llenó el gran vacío Era como la pieza final De un rompecabezas Me sentía realizada Nunca me habían amado De esa forma Me sentía protegida por él Pero algo dentro de mi cabeza Decía que aquello No podía durar Yo no presté atención Y me daban ganas De vomitar Cada vez que pensaba en eso Tenía que ser cierto Tenía que ser eterno No podía dejarme Porque si no Yo no podría soportar El dolor Dios no podía ser tan cruel Hacerme esperar Toda mi vida Y luego quitarmelo Quiero creerme esto No lo entiende Necesito creerlo Por eso intentó matarse Para que él volviera No Es que ya no lo soportaba No soportaba La forma en como Me estaba humillando A mí misma No podía pararlo Sé que lo estaba pasando Pero no podía Controlarme Es como si estuviera fuera de mí Y viendo a una extraña Hacer esas locuras Loli, venga Háblame de ese chico Pues Mide 1,80 Quizá más Pelo oscuro No demasiado largo Y preciosos ojos ¿Se te ha insinuado? Es mi psiquiatra No puede existir Ningún contacto Pero me ha ayudado mucho Sí, es estupendo Y estoy contenta De que gracias a él Te haya recuperado Gracias, Tina Realmente te agradezco Todo lo que has pasado por mí Es duro contactar Con la realidad Y la realidad Es que el señor No me quiere Y quizá nunca me quiso Solo fui una diversión Para él Destrozó mi vida Y desapareció de ella Quisiera perjudicarle Pagarle con su moneda Me gustaría ir a su casa Cuando él no estuviera Y destrozar todas sus pertenencias E incluso quemarle el coche Estás diciendo tonterías Estaba bromeando Pero he conseguido engañarte La muy puta Ha cancelado Mis tarjetas De crédito Los clientes Pagaron la cena Llama al banco En mi nombre Y arreglemos este asunto ¿No había terminado? Esto no acabará nunca ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! No, 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 no. Te llamaré en cuanto vuelva. ¿Te parece bien? Eso espero. Eres encantada. Me has hecho reír. Pero yo esperaba derretirte. Eso también. Buenas noches. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh! ¿Ha tomado una foto de ese trozo? Sí, ya puede ser. Arriba con él. Mi madre me regaló este libro cuando me gradué. Mire cómo ha quedado. ¿Cuándo fue la última vez que vio a Lori Brinder, señor Ledson? Hace un par de meses, cuando intentó suicidarse. ¿Le amenazó entonces? No. ¿Le ha vuelto a llamar desde esa ocasión? ¿Ha intentado contactar con usted? Que si me ha llamado, recibo 20 o 30 llamadas diarias, ha cancelado mis tarjetas de crédito, cambia mis reservas de avión y me sigue a todas partes. ¿Y por qué razón no se ha puesto antes en contacto con nosotros? Pues porque no quería meterla en problemas, por eso. Bien. Oiga, ¿hay alguien más que esté dolido con usted por negocios? O tal vez un marido celoso o algo así. Nadie más, ha sido Lori. Sabía lo importante que era el barco para mí y las horas que pasé restaurándolo. Sabía que iba a dolerme. Es tan seguro como que estoy aquí. Y va a salirse con la suya porque usted no va a detenerla. Soy yo quien ha de sacar conclusiones. Ya. No tengo pruebas para atribuirle nada. No hay testigos. Y su compañera le ha facilitado una coartada. Entiéndalo, por más que yo la culpe, nadie me hará caso. Y... podría desconfiar de usted. ¿Pero qué dice? ¿Cree que volé mi embarcación? Recibirá 250.000 del seguro. Es un buen candidato para originar el incendio. Nadie sospecharía. Ella está loca, intentó suicidarse. Y haría cualquier cosa, ¿no? Pero no es ella quien recibirá los 250.000. No tengo por qué oír esto. Llamaré a mi abogado. No, ahórrese la pasta. Mi instinto me dice que ha sido la chica. Pero no puedo demostrarlo. Espero que haya cambiado las cerraduras. Sí. El cerrajero vendrá mañana. ¿Tuvo suerte? Podía estar a bordo. Lo siento. ¿Qué ha pasado? ¿Qué crees que ha pasado? Me han despedido. Ed me está destrozando la vida. Deja que te lleve a casa, Lori. ¿Qué ha pasado? 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 Papá. ¿Qué ha pasado? ¿Papá? ¿Estás en casa? Estaba abierto. He llegado antes. Dijiste que era importante. Está rota. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde está mi padre? No funciona, está torcida. Andy, no. Espera. Vine a por cosas mías. Te creo, pero no deberías estar aquí cuando no esté mi padre. Vamos a esperarle a Andy. Quiero que entienda lo que me ha hecho. No lo hagas. Por favor. ¡Cállate la boca y siéntate! Por fin serás feliz. Saldré de su vida. Pero tú también. En realidad, yo te quiero, Andy. Quería ser tu amiga. Somos amigas. Deja de mentir. Yo no te he caído bien nunca. Lo envenenaste con tus mentiras. No puedo entenderlo. Todo lo que quería era que Ed me amara. Pero no le dejaste en paz. Me hirió profundamente y recibirá su merecido. Dame el revólver, Lori. Vamos. Deja el revólver sobre la mesa. Te conozco, Lori. Eres buena. Eres una gran persona. He visto tantos psiquiatras desde que empecé. Desde que empecé a degradarme y a humillarme. ¿Y sabes qué me han dicho esos genios? Que quería que Ed me amara porque mi padre nunca lo hizo. Que lo hacía para que mi padre me quisiera. Pero a ti te quiere, ¿no es cierto? Papá quiere a su hijita a muerte. Yo le enseñaré. Le enseñaré a llorar. ¡Ha cogido tu revólver! Vamos, entra. Dale un beso a tus niñas. ¡Acércate! Deja la marcha. No, Ed. Ahora has perdido. Puedes conseguir otro barco. Un coche nuevo e incluso una novia nueva. Una hija nueva, en cambio, no es tan fácil. ¡Aaah! ¡Te matareste, te matare! ¡Eh, maldita! ¡La mataresti! ¡Papá, lasciala a mare! ¡La stai uccidendo! ¡Papá, la stai uccidendo! ¡Lasci a mare! ¡Mamá, no, calda! ¡Mamá! 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 Aún nos queda mucho por hacer. No, ya estoy harta de todo esto, quiero irme a casa. Ha sido culpa suya, ¿no te das cuenta? Es culpa de él. ¿Cómo es que no os dais cuenta? Un año más tarde. Te has convertido en toda una marinera, Luis. He tenido un buen maestro. Este año contigo ha sido estupendo. Me has dado una nueva vida. ¿Qué tal si comemos? Buena idea. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, quieres unirlo, compruebas tú mismo. No, ya está. No, ya está. No, ya está. Gracias por ver el video.